dígale que cuadros de así con bañada con chocolate del maíz pero ahora lo tiene a la vez y brownie brownie y le va a echar chocolate es diferente a tu es diferente vamos a tomar la idea de el chele, llégase el diablo y más o menos explíquese como la quiere hacer va a ser la mejor que la de sugar yo iba a hacer un hoyo en la tierra pues si hombre y la pizza ya está hecha ya que es cuesta los tamalitos ya están papi hola ya me voy a comer yo uno a ver como quedaron bueno 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 que es? atolito uy esto me llega atolito ya hecho plaga hecho está rico tigo está rico me llega me llega yo solo vi la batidora la meseta la chiquil ah chiquil está rico lo que es el atón deje de estar diciendo nada papi porque el día dijo nah está muy feo no sirve es show es show ahorita tengo la cámara ahorita digo que sí el día era show mami porque el día estaba demasiado caliente mira ahorita pruébalo ahorita bien se siente ya el sabor diferente es que las cosas frías son mejores va de dulce está bueno y todo y se ve lo malo que le sienten ustedes no sé es viejo pero el viejo recuerde que ya con la edad siente todo ajá es que sienten eso si el viejo si es va viejo hola y ahumado ya no va no ya no es como que ya como que asentó ya es que de dios la cuchara como la había estado revolviendo la cuchara ajá y la cuchara la ahumada no no es pero es dulce siempre que está bueno ay ya ahora sí está bueno ajá es que hoy ya no quedó bueno ver a ti un poquito dulce ¿ah? un poquito dulce ¿y? usted me dijo que está bueno si la primera pregunta vale respuesta es que está bueno ajá está bueno de dulce pero un poquito dulce ¿sabes qué es lo que pasa? ¿sabes qué es lo que pasa? que como me acabo de tomar el frappé ya está empalagado ya ¿qué es eso? ¿qué está empalagado? ¡taca no! comimos miel allá luego todo lo que vamos a estar comiendo dulce y más esto dulce yo no comí miel ¿por qué? demasiado dulce oye lo y me dice a mí sí me gusta la miel pero me empalagó ajá está mejor que el que venden allá en el taco ah vaya está rico pero está bien dulce quiero probar no bien dulce tampoco si está dulce ese sí es mi favorito porque a mí me encanta te encanta lo dulce es que no está dulce dulce no porque no me gusta lo dulce está está un término normal medio está pesadito 10% más del dulce normal a mí que me gustan más las cosas así está bueno va pero está bueno está rico sí va acomodando la cámara yo lo tengo que andar ajá a Lulo hubo ese movimiento sin parar peor no estaba Lulo a 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 Lulo venga viejo pruébeme el atol de elote ¿cómo está? pruébemelo ¿cómo está viejo? salita le faltó salita salita sí y además el tigo estaba sudando el tigo estaba sudando y le cayó el sudor y es saladito por primera vez algo le quedó bueno a Armando de veras ya le voy a decir que me preparen uno el elote lo preparé pero el elote le quedó bueno ok sarquita ¿cómo vamos con los pastelitos? pues veo que la ya está la técnica mira ahora lo estás haciendo bien ya los tienes preparados los quejón bueno casi todos ahorita de todo lo que he probado lo que es eso va ganando el froset de cama y la pupusa ¿cómo vamos con la pupusa Julio? ahorita va a salir la realidad la pupusa cama cama venga la pupa la pupa la pupa ya ve esa de esa presentación ahora espéreme espéreme que falta el último toque porque si la dejamos así va a ser una rigua ahora le falta una comaleada ya aquí para que se queme ya esto también ya está lista ¿verdad cama? para que se queme y agarre no bájale un poquito bueno esto bien es que la he cocido a cámara lenta a juego lento la pupa tiene que ir obviamente en la plancha al final cama esa chiquita comámosla viejo para para ver qué sabor tiene la chiquita lo podemos comer o solo queso carne con queso se mira bien bien chindo ya se puede casar chindo vaya si se le saliera así el quesillo ya son unas pupusas ¿dónde vio? a la orilla pero se logra ver ahí si si esta si de abajo si esa quedó más rellita por lo visto fue la primera si y esa para él la hizo ¿verdad jodido? claro ay para que te diviné no pero a esta si le podemos dar vuelta la mona si le hubiera hecho aquí con hoja de huerta le hubiera agarrado lo que ella quería ¿y qué? ay ¿y eso solo fue puta? no ¿y las canoas? al final la mona terminó con sus ¿cómo se llama? ¿y qué hizo? canoas la mona las canoas elisa venga venga ahí dice que le estoy diciendo a estos chicos de que si usted lo hubiera hecho con hoja de huerta aquí con maleado esto es lo que usted necesitaba y le echaba y le echaba solo un poquito más así y ya pero al final ¿y qué es eso fue? como tamales lo voy a hacer es que la mona te puede salvar ¿sabes cómo? todavía los bichos tienen masa ya todavía hagan unas tres para unas dos y ellos hicieron demasiada masa ahí puede lograr bien bien pero ya le voy a gritar bien aquí no es que ya le hicieron toda chuga grupo del sapo chuga 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 ¿qué es lo que va a hacer? ah la leche con las tortas sí ahí hasta allá ¿tienes leche todavía? sí arregla un poquito porfa ahí está ahí el carrito rojo en las tres julio en las tres ¿tienes la cámara? ahí va la llena sí pero es un azúcar va tortas con leche Naye tortas con leche y y azúcar ese fue un experimento a la Nayeli que le nació así de la mente sí es que ahora que cumplió 18 años hoy sí no pero de verdad viejo cuando uno cumple los 18 años como que fui en malas ideas porque bueno yo he notado que en mi cambio decidí muchas pobrecita no es pero usted así pero otras cosas así no le ha gustado nada ah no este experimento avisas dele dele yo le digo dele dele ella que es ella no vos vos estás haciendo el trabajo de ella sí ella lo está haciendo vieja ok ok cuida de ella enojadita la vieja la pupu pizza látima mi amor es que yo no quiero que se me pase la pupu pizza avisa avisa Nayeli no sé un poquito más un poquito más le dije chale chale ella manda ya un poquito vaya un poquito eso un poquito más eso otro poquito más chale 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 sin miedo ella manda así así de azúcar ya le echamos leche azúcar canela y mira julio con su pupuza que le parece la chiquitita la chiquita y esta estas dos son de carne chiquita hola de la chiquita venga bien la revista y en el huevo la presentación es la más y estos son cutucos bueno como que se combina el pollo con el tamal me quedo buena sabe sabe dónde de dónde pegaría con eso no porque en oriente le gusta comer entre dulce y saladito no profe me gusta el sabor para mañana estar bueno eso porque ya está durito es que el pollo se combina con el elote cortelo gracias vamos a probar las pupusas de julio y y le voy a comentar algo está rica está rica julio ¿Quién quiere probar pupusa de Julio? ¡Claro, las pupusas de Julio! ¡Ven a probarla! Va, a ver si usted diga si yendo ya se puede casar. Mire cómo la ha hecho. Estamos viendo cómo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi amor? ¿Sí va? Va que le haga buen toquecito. ¡Venga, gongón! La verdad es que sí puede cocinar. ¿Y tú te creías que no podías? Pero al menos de pupusa no nos vamos a participar. De pupusa no. Ay, Dios, hija, si yo le puedo decir lo que sea, lo que pasa es que gana. Lo que sea, ¿oíste? Pero gana le puede despertar la cara. Es chulo que es. Ambas son pupusas. ¿La tomen? Pero esta es la de la ADR para presentarles. Coman de todo, bichos. Vamos a ir a ver. Y lo ven. Por aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué están haciendo? Los deditos de queso. Los deditos de queso. Así que... Sí, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Y ahorita no ha hecho lo que es ni uno. No ha hecho ni uno, chicas. Bien, ahí está uno. Mi amor, pero para que le quede mejor el dedito, no se puede hacer como... Así con las dos manos. Viera lo que hemos lidiado con esto. Sí, no, hasta ahorita me acabo de ocurrir. Y la yosa ni le va echando la harina y... Ajá. Pero yo digo, como si ve, como si ve. No se puede hacer más largo. No, porque se encoge, ¿ves? Ajá. No, pero bien, yo creo que sí pudiera. Bueno, espérame, ya vamos a regresar al siguiente video.